Con la ilusión de algún día ser jugadores profesionales, los niños de Cali Fusal Junior se preparan fuertemente para competir por primera vez en un torneo fuera de su ciudad natal. A finales de este mes, Buga será la encargada de albergar los sueños de estos pequeños deportistas que serán guiados por la profesora Amparo Maldonado, quien apuesta por la formación de estos futbolistas. Siempre la ilusión de uno es ganar, pero si no se puede ganar, que al menos a los niños les quede esa buena experiencia de compartir, de conocer, de estar en una actividad deportiva en vez de estar haciendo cosas que no se deben. Para esta formadora deportiva lo más importante con estos niños es trabajar la parte social y llenar esos vacíos lúdicos que dejan los colegios por los precarios planes educativos que existen. En los colegios normalmente los niños, los profesores no tienen como el tiempo para darles todas las enseñanzas que ellos requieren. Entonces nosotros acá hacemos es pulir, buscar esos talentos que tiene el niño y los descubriendo y ir conformando niños deportistas porque ya digamos la federación en un mañana va a tener esta categoría a nivel nacional. Juan Sebastián Gómez y Esteban Vázquez a su corta edad ya ponen sus esperanzas en el torneo de buca, el cual quieren ganar para darle una alegría a su familia y a la ciudad. La esperanza para ganar y para poder llegar a una victoria casi y ser campeón. Queremos ganar, queremos hacer muchos goles y queremos llegar hasta la final. Estos niños esperan recibir el apoyo necesario por parte de la Liga del Valle para poder hacer realidad sus sueños y poner a volar sus ilusiones de quedar campeones en tierras lejanas. ¡Gracias!